Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Puedes encontrar en la calle ciertos autos, y ya hablé de esto en videos anteriores Que son capaces de durar 100.000, 200, 300, 400, 500, 1000 kilómetros juntos del propietario Autos que por lo general son autos simples, de marcas muy reconocidas y muy reputiadas alrededor del mundo Autos que realmente tienen muchísima, pero muchísima experiencia siendo fabricados alrededor del mundo Y por lo general sus fabricantes ya saben perfectamente cómo hacer autos duraderos, bonitos e interesantes Y esto vende, estas cosas, estas características de los autos en general son las que más venden Las que son duraderas, las que son bonitas y las que sobre todo también tienen un renom Pero también existe en el tema de los autos que a pesar de que sus marcas tienen un buen renombre Una buena experiencia y una buena cantidad de años junto a nosotros No terminan de durar ni siquiera 100.000 kilómetros sin dar ya sus primeros problemas importantes A problemas importantes te digo problemas en el motor, problemas a la transmisión O inclusive problemas en el sistema eléctrico Y por lo general los autos que vas a ver a continuación suelen ser muy muy complejos En tema de comodidad, en tema de lujo y por supuesto en tema de equipamiento Que muchas veces llega a ser innecesario Pero que a la vez también representa un grave problema más adelante Es por esto que a continuación permíteme presentarte 5 autos que probablemente no lleguen a los 100.000 kilómetros Número 5, Volkswagen Passat Este es uno de los autos más insignia de Volkswagen De la propia marca de la misma propiamente dicho Dentro de su fábrica encontramos que fabrican el Polo, el Golf, el Golf Pero el Passat es uno de los más interesantes que se fabrica El Passat es un auto considerado de lujo Un auto cómodo para gastar una larga cantidad de kilómetros de viajes largos Pero sobre todo también e inclusive el traje en cotidiano, ir a la oficina, ir a estudiar en un Passat Siempre vas a estar a gusto por el tamaño de los asientos, por la forma de los asientos Por su equipamiento, por su tipo de motor, por su tipo de transmisión Que puede proyectar, transmitir muy bien la fuerza desde el motor hasta el auto de una manera muy cómoda Y todo muy bien con la ingeniería y con la idea acerca del Passat Un auto muy bueno y sobre todo también muy seguro Pero al pasar los años, al pasar el tiempo, al pasar los kilómetros Comienza a degradarse principalmente el tema de la transmisión DSG Y conozco muchísimas personas que tienen un Volkswagen Passat O que les da muchísimo miedo pasar los 100.000 kilómetros Porque simplemente venden el auto antes de llegar a los 100.000 kilómetros Para no tener aquellos problemas importantísimos de la transmisión DSG de doble embrale Yo no veo la necesidad de ponerle una transmisión DSG de doble embrale Deportiva, que hagan los cambios súper rápido A un auto de lujo, a un auto realmente que se sienta elegante y cosas así Pero aún así lo instalan en una gran cantidad de vehículos de Volkswagen Y el Passat no podía ser la excepción Si bien es más rápida, es más deportiva y se siente mucho más interesante al conducir Al pasar los años puede ser que tenga una gran factura de dinero Por tener que hacerle arreglos muy importantes Es puesto que el Passat, en mi opinión, se lleva la quinta posición de este conteo de la generación que sea Número 4, Audi A4 El Audi también tiene una transmisión bastante compleja Y este es el tema principal por el cual Audi A4 no suele llegar a los 100.000 kilómetros Sin dar problemas importantes para sus propietarios El Audi A4 nuevamente es un auto muy bonito Con motores turbo alimentados suficientes para su interior Se siente muy bien armado, muy bien hecho y muy bien pensado El Audi A4 es un auto que compite directamente con el BMW CR3 y con el clase C de Mercedes-Benz Es un auto alemán al 100% fabricado por supuesto también por la empresa Volkswagen en su subsidiaria de Audi Este es un auto de lujo, el mejor y más vendido modelo de Audi Y también al cual le representa mucha atención todos los años en sus rediseños, en su ingeniería, en su desarrollo Pero por supuesto también, obviamente, tenía que tener una transmisión muy compleja Que iba a darle una gran cantidad de dolores de cabeza a sus propietarios Antes inclusive de los 100.000 kilómetros Pero a pesar de ello, existen muchas personas que tienen nuevamente mucha preocupación de llegar a estos kilómetros O simplemente y de plano, venden su Audi A4 antes de llegar a aquellos kilómetros Y es por eso que en mi opinión, este es un auto que rara vez llega a los 100.000 kilómetros Sin presentar ninguna clase de inconveniente, especialmente en su transmisión y en su sistema eléctrico Es un auto muy bonito que en mi opinión, al final de cuentas, merece la pena hacer el esfuerzo Buscar uno con bajo kilometraje, buscar uno que tal vez no esté dando tantos problemas O que ya haya sido reparado Y es por eso que en mi opinión, el Audi A4 es un auto que vale la pena Pero que a la vez también presenta muchos problemas al llegar a los 100.000 kilómetros Número 3, Mini Countryman Si bien Mini ahora es fabricado 100% por BMW Sigue teniendo algunas características de auto inglés Y una de ellas es principalmente el tema de que fallan demasiado Su transmisión, su sistema eléctrico No necesariamente su motor, porque su motor siendo BMW También en mi opinión es considerado bastante confiable Pero tiene una gran cantidad de problemas de otro tipo Falta de repuestos, falta de algún componente para poder hacerle algún mantenimiento Fuera de la casa oficial y que no te cobren tan caro Y en mi opinión, Mini y especialmente la Countryman Es un auto para las personas que saben de Mini Que les encanta y que están dispuestos a arriesgar Todo por tener el auto de sus sueños La marca de sus sueños En una cabanitita un poquito más grande La Countryman es una SUV Que en general, a pesar de ser Mini Tiene un buen espacio interior Y sobre todo también se conduce muy bien Motores muy potentes, turboalimentados Pero que al final de cuentas Y pasando los 100.000 kilómetros Al ser un auto un poquito más raro Un poquito más complejo No le puedes hacer mantenimiento en cualquier sitio No puedes comprar repuestos en cualquier lugar Y pues la Countryman es el principal Más importante exponente de este pequeño tema De que nos faltan repuestos Y también manobra calificada Es por esto que en mi opinión Fallan antes de los 100.000 kilómetros O simplemente de plano No son recomendables Si tienen mucho que me traje Número 2 Jaguar en su modelo XF El XF es probablemente El modelo más famoso de Jaguar Es un modelo más popular Y con mejor cantidad de ventas Este auto compite nuevamente Y directamente con el Mercedes Con el Audi A4 O con el BMW Serie 3 En mi opinión es muy bonito No hay nada que negar aquí Pero siguiendo muy fieles a sus raíces Inglesas hacen que este auto Sea extremadamente propenso A tener muchos problemas Muy muy poco confiable Y por supuesto Las personas que lo compran Que lo tienen Saben que no deben llegar A los 100.000 kilómetros O más Sin tener que hacerle Algún mantenimiento importante Grande Que sea muy costoso Existen muchas personas amantes De Jaguar Que tienen los autos clásicos Y en mi opinión Fallan menos aquellos autos clásicos Que los autos modernos Que tenemos hoy en día Mantenimientos costosísimos Muy difícil de reparar Si es que no es en la casa oficial Por supuesto Si te compras un Jaguar Probablemente tengas el dinero Para poder hacerle su mantenimiento Pero aún así Es un poco riesgo De comprarse un Jaguar Que sabes Que probablemente Te dará muchísimos problemas Antes de llegar a los 100.000 kilómetros O pasando Imagina En países Inclusive como en Inglaterra Donde se fabrica Es muy difícil Mantener algún auto inglés Propiamente hecho Por también Hay muchos problemas Por su gran complejidad Por su sistema eléctrico Por sus transmisiones Complejas y difíciles De comprender Que al final de cuentas Terminan siendo un verdadero dolor de cabeza Y las personas Simplemente se alejan O dejan de utilizar Jaguar Número 1 Y la más problemática En mi opinión Es la Range Rover Evoque La Range Rover Evoque En mi opinión Es creo yo La más barata De las Range Rover Pero esto no le quita ningún logo Esta es una pequeña camioneta Medianida Como la puedas llamar Muy bonita Muy deportiva Pues tiene una gran cantidad De accesorios Que podrán descomponerse Antes de los 100.000 kilómetros Y se ha visto que sí Por ejemplo Las manijas que se salen solas Que son retráctiles automáticas Cuando te acercas al auto Eso se va a romper Las pantallas retráctiles También que tienen Todas las Range Rover Incluida en la Evoque También se va a romper Su sistema de comodidad Tan complejo de los asientos Y cualquier sensor O inclusive también De la suspensión de aire Que se adapta Al mismo camino Que tú estás andando Eso inevitablemente Se va a romper Antes de los 100.000 kilómetros Y todavía no toca El tema de la transmisión Sistema eléctrico O motorización Es por esto que Esta camioneta Si tú la quieres comprar Ve adelante Disfrútala Pero trata de venderla Antes de los 100.000 kilómetros O deshacerte De alguna manera de ello Porque lo más probable Es que todos estos componentes De lujo Y de exclusividad Se vayan degradando Con el tiempo Y te den una gran cantidad De dolores de cabeza Si tú consideras Que existe otro auto Que debe estar en este conteo Por favor déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Que los leo a todos Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Chau Chau